Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse Cancela la depre, tu jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Gracias por ver el video